... Ver la luz en el final del túnel, así podríamos titular esta imagen. Vemos al fondo ese resplandor que lucha por salir de entre la espesura de las nubes... ...que amenazan con cubrirlo. Así vio ayer Jesús Díaz el cielo de Cizur Mayor. Y nos vamos con otro cielo, en este caso con el que disfrutó Pedro La Peña... ...desde el Estadio La Ravide de la capital Navarra. Una amalgama de colores, de formas, de grosores, esta... ...que formaron en el cielo de Pamplona la mezcla entre nubes medias y altas. Muchas gracias Jesús y gracias Pedro. Y gracias a todos los que cada día nos mandáis vuestras fotografías. Ya sabéis que podéis seguir haciéndolo a través de la dirección de correo electrónico... ...tiempo arroba natv punto es, o a través de Twitter arroba navarra guión bajo tv... ...y nosotros estaremos encantados de emitirlas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy martes 19 de febrero, lo estarán viendo, tenemos un día con una abundante nubosidad... ...pero que no trae consigo precipitaciones. Además, las temperaturas continúan sin grandes cambios con respecto al día de ayer. Para las próximas horas esperamos que la situación no cambie demasiado. Los cielos van a estar nubosos en prácticamente todas las zonas de la comunidad foral... ...pero no van a traer, como digo consigo, ninguna precipitación. Quizás podamos aprovechar para hacer alguna actividad al aire libre... ...porque además las temperaturas van a ser relativamente suaves... ...rondando entre los 9 y los 14 grados... ...dándose las más altas en la vertiente cantábrica. Los vientos soplarán del sureste, flojos. Vamos a ver qué ocurrirá mañana miércoles. En la zona norte y noreste habrá brumas o nieblas matinales... ...con cielos que presentarán nubosidad variable pudiéndose incluso abrir algunos claros. En el este y sur, brumas y nieblas matinales con nubosidad variable en los cielos. Hacia el oeste y centro de nuevo serán posibles esas brumas o nieblas... ...que emborronen un poco la mañana... ...pero los cielos durante el día presentarán nubes dejando incluso también salir el sol. Las temperaturas máximas entre 9 y 14 grados. Las mínimas estarán cercanas o rondando los 0 grados. Mañana miércoles en el resto de provincias españolas... ...estacan la formación de bancos de niebla en puntos del interior y del sureste peninsular. Mañana habrá todavía mucha inestabilidad. En la Andalucía oriental y en Melilla se esperan precipitaciones en forma de tormenta. En el resto del país y en las Islas Baleares será un día de intervalos nubosos... ...con alguna lluvia débil y dispersa. Eso sí, en la segunda mitad del día va a entrar un frente frío... ...que va a dejar precipitaciones algo más fuertes en el tercio noroeste del país. Vamos a ver la tendencia para los próximos días de cara al jueves. Esperamos tiempo más complicado que el que hemos tenido hoy... ...y que el que vamos a tener mañana con alguna lluvia. Más probable en la tarde o por la noche... ...y con temperaturas que vamos a ir viendo cómo empiezan a descender. De cara al viernes tendremos más lluvia y va a seguir enfriando. Y siento decirles que de cara al fin de semana esperamos tiempo invernal con mucho frío. Así que si me permiten el consejo pongan cuidado y abríguense bien... ...porque cada uno siente el frío según a cómo anda vestido. Hasta aquí la información meteorológica en esta casa en Navarra Televisión... ...pero nos vemos dentro de un ratito en la segunda edición de Los Informativos. Les espero. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ...